Muy bien, ¿cómo están mis alumnos? Pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, primera de Corintios 15 57. Continuamos con el área de personal social y el día de hoy vamos a hablar acerca del intercambio y la distribución. Habíamos hablado acerca de la comunidad, ¿no es cierto? Y de los servidores de la comunidad. Justamente también el día del trabajo, que ¿cuándo fue? Exacto, el primero de mayo, el día del trabajo habíamos hablado de las profesiones y los oficios. Entonces vamos a recordar todo esto. Vamos a recordar y para eso necesito que abras tu libro de personal social en la página 45, que es justamente este que está aquí, ¿no es cierto? Desde la comunicación y a este lado personal. Entonces vas a abrir tu libro en esa página y vamos a recordar lo que ya habíamos trabajado. Muy bien, dice las ocupaciones. Y dice, ¿qué profesiones obtienen quienes estudian en la universidad? Habíamos hablado que había profesiones que se estudiaban 5 años y los oficios eran aquellos que se aprendían observando o practicando. ¿Sí? Bien. A ver, vamos a ver entonces, ¿qué profesiones es los que obtienes cuando estudias en la universidad? Pues, por ejemplo, el doctor, el abogado, el ingeniero, la profesora, el contador, ¿sí? Todos ellos son profesiones que aprendes en la universidad. Es decir, tienes que estudiar 5 años para obtener estas profesiones. Pero incluso hay profesiones que no necesitas solo 5, sino hasta 10 años para convertirte en un buen profesional. Como otras que necesitas un año, dos años, hasta tres años más para especializarte, ¿no? Y cada vez que tú estudias más, entonces obviamente que obtienes más conocimiento, más experiencia y te conviertes en un mejor profesional. Bien, esas son las profesiones que se estudian en la universidad. Y los oficios son aquellos que se aprenden de repente mirando o de herencia o también practicando, ¿no? De repente siendo empleado o de repente en uno de ellos y has aprendido ayudándole a tu jefe, ¿no? Bien. Entonces, para ello vamos a ver aquí y vamos a colocar P en los que son profesiones y O en los que son oficios. Bien. ¿El abogado es un profesional? ¿Es una profesión o es un oficio? Es una profesión. Muy bien. Entonces, le vamos a colocar P. ¿Carpintero es una profesión o es un oficio? Correcto. Es un oficio porque el carpintero no estudia, pero sí observa y practica bastante, ¿no? ¿Cierto? Bien. Entonces, es un oficio. Pero hay, por ejemplo, institutos en los que están enseñando estos oficios. De repente tú no has tenido la oportunidad de trabajar para un carpintero o que tu papá sea un carpintero, pero quieres ser un carpintero. Hay institutos en los que te enseñan este oficio. Y mayormente los oficios son aprendidos en institutos porque hasta los cocineros también ahora aprenden en institutos es solamente de un año o dos años. ¿Sí? Por eso son oficios. Veterinario será profesión o oficio. Es una profesión. ¿Correcto? Aquí en nuestra ciudad solamente hay una universidad que enseña esta profesión de veterinario. Es pues justamente el doctor de los animales, ¿no? Ese es el veterinario. Pintor. Pintor, pues este también es un oficio, ¿sí? Este sí se aprende solamente observando y viendo y teniendo una técnica. Secretaria. Secretaria. Ustedes pensarán que de repente es un oficio, pero realmente es una profesión porque para ser secretaria se estudia tres años, ¿sí? Tres años se estudia porque ellas no solamente llevan y traen papeles, sino tienen que hacer un montón de documentos, saber cómo hacerlo, administrar la documentación. Entonces, es una gran labor, ¿sí? Incluso es una labor muy trabajosa. En algunas, claro, en algunas compañías. ¿Bien? Entonces, secretaria es una profesión. Albañil es un oficio, ¿sí? Aquí más bien no hay institutos, no hay universidades que te enseñen este oficio, pero sí puedes aprenderlo de repente con la práctica. El albañil es el que construye, pues, tu casita, ¿no? Para construir una casita hay tres personas importantes. El primero que es el arquitecto, quien hace los planos, los dibuja. El que va de la mano con el ingeniero, el ingeniero, pues, le dice ya, acá vas a poner así, acá así. Entonces, entre los dos hacen prácticamente el diseño de una casa o de un edificio o de un centro comercial. ¿Y quiénes son los que lo realizan? Pues, los albañiles, ellos son los que construyen, ¿no? Ellos son los que hacen la construcción. Muy bien, es un oficio. Agricultor, ¿será un oficio o una profesión? El agricultor es un oficio, pero ahora existen los ingenieros agrónomos o agrónomos, quienes éste se encargan más bien de ver la mejor forma de cultivar, pero en realidad quienes son los agricultores, son, es un oficio, o sea, son las personas que se dedican a la agricultura. El ingeniero solamente busca la mejor manera de realizarlo o de los insumos que se va a utilizar. Pediatra, justamente es un doctor, es el doctor de los niños, es una profesión. Profesor, es una profesión que igual se estudia cinco años, pero también tenemos muchas especializaciones, ¿no? Se puede estudiar hasta cinco años más para ser, éste, un buen profesor. Peluquero. Peluquero es también un oficio en el cual, éste, nosotros aprendemos a ondular, a cortar el cabello, a, éste, hacerte peinados, ¿no? Es un oficio que también se aprende. Si no lo aprendes de, éste, de repente una persona, también hay institutos donde se aprende esto de la peluquería y es, solamente son seis meses o un año, ¿sí? Es un oficio. Taxista, igualmente, aprendes, ¿no? Creo que en ningún mes aprendes a manejar. Y claro que ahora los taxistas tienen que sacar un montón de documentos para, éste, para dar seguridad también a las personas, ¿no? Entonces, pero es un oficio. Militar. ¿Qué creen ustedes? ¿Es una profesión o es un oficio? Depende, ¿sí? Lo vamos a considerar una profesión porque, porque hay muchos que llevan esta vida de militar muchos años, pero no se quedan ahí. O sea, no es simplemente el hecho de hacer ejercicios y estar atentos cuando tienen que actuar. No. Hay muchos que siguen una carrera de militar. ¿Y cómo es eso? Pues tienen que estudiar, ¿sí? Y van a estudiar, pues, igualmente, unos cinco años, cuatro años, tres años, dependiendo de lo que deseen ser. Por eso los generales, los coroneles, ellos, ellos han estudiado durante muchos años para obtener ese título. Por eso lo vamos a considerar una profesión. Creo que si te quieres quedar solamente en ser un militar, un soldado, pues, eso sería ya más bien un oficio, ¿no? Porque no necesitas estudiar mucho. Bien. Ingeniero. Es también una profesión. Hay un montón de ingenieros de diferentes ramas, como hay ingenieros civiles que se encargan de las casitas, edificios. Los ingenieros agrónomos que se encargan de la agricultura. Los ingenieros de minas que se encargan de la minería. Hay los ingenieros eléctricos que se encargan de todo lo que es la electricidad. Hay un montón de ingenieros, pero que de diferentes ramas. Hasta hay ingenieros alimentarios, ¿no? De las industrias alimentarias que se encargan de todo lo que es la... Muy bien, los alimentos, ¿sí? Muy bien. Artesano. ¿Qué es el artesano? Pues, el que hace cosas de barro. Los que hacen los adornos. Esos son los artesanos. Y eso también es un oficio. Y el panadero, que es el que hace el pan, ¿no? Es también un oficio. Se aprende igualmente mirando, observando. Aunque ahora hay institutos en los que te enseñan todo lo que es para chef, ¿no? Y también pues te aprendes panadería. Muy bien. Ahora dice, ¿en qué se diferencia un oficio de una profesión? Como hemos dicho, los oficios se aprenden observando y las profesiones se estudian en la universidad. Aquí tenemos una profesión que es enfermera y un oficio que es el cocinero. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Ahora sí vamos a nuestro tema del día de hoy. A ver, vamos a primero a escuchar lo que dice a continuación. Observamos el dibujo y leemos juntos. ¿Ya? Bien. Mi mamá se llama Mónica y es cajera. Mi papá se llama Tomás y es enfermero. Mi hermano se llama Germán y él estudia en un instituto técnico. Mi tía María es mecánica. Muy bien. Como puedes observar, cada uno de ellos tiene una actividad. ¿Sí? La mamá es cajera y para ello ha tenido que haber estudiado contabilidad. ¿Sí? Acá su papá es Tomás y para ello ha tenido que estudiar enfermería porque es enfermero y su hermano está estudiando en un instituto técnico. O sea, va a estudiar un oficio de repente. Como el caso de su tía María que ella ha estudiado o ha aprendido mecánica y ella arregla pues coches, ¿no? Una mujer arreglando coches, ¿sí? Ahora se ve todo. Todos tenemos, todos somos iguales, ¿no? Y podemos encontrar tanto hombres y mujeres en los mismos trabajos. Bien. Entonces, dice, soy el papá de Carola y trabajo como enfermero en la posta médica. Cuando trabajo, debo ser muy cuidadoso y seguir las indicaciones del doctor para cuidar de los pacientes. Mi sueldo me sirve para pagar los gastos de mi casa, los estudios de mis dos hijos, además de otros gastos que pagamos mi esposa y yo. El próximo mes empezaré a dar clases de primeros auxilios y podré tener mayores ingresos. Con esos ingresos extras mejoraremos el ahorro de mi familia y de tener alguna emergencia no estaremos en apuros. Justamente esto que está pensando el papá de Carola es lo que mucha gente no hizo, ¿sí? El de ahorrar en caso de una emergencia. Justamente el día de hoy hay muchas familias que no tienen medios para sostener a la familia. Y justamente porque no están trabajando no los tienen. ¿Y es por qué? Porque de repente no pensaron en que debíamos, en que debían ahorrarnos, ¿cierto? En que debían ahorrar y es por ello que ahora tienen problemas económicos. ¿Sí? Y quieren salir a trabajar de alguna manera. Bueno, entonces este señor está pensando en ahorrar, ¿no? Y en tener pues prácticamente dos trabajos. Pero digo yo, ¿para qué quieren dos trabajos? ¿Para qué quieren trabajar? ¿Qué cosas hacemos con ese trabajo? Ahora vamos a ver. En las mañanas, esta es la mamá de Carola. En las mañanas, trabajo como cajera en un supermercado. Mi sueldo y el de mi esposo los juntamos para pagar los gastos de la casa, como el agua, la luz, la comida, etc. Además, vendo cosméticos por catálogo entre mis familiares y amigos. Y eso me ayuda a tener mayores ingresos para darnos ciertos gustitos. Exacto. Aquí la mamá ya lo dijo. ¿Para qué sirve todo ese dinero que ellos trabajan? Soy el hermano mayor de Carola y estudio mecánica. Cuando acabe mis estudios, espero tener un taller como el de mi tía María. Los sábados ayudo en el taller que ella tiene. Así puedo aprender más sobre cómo reparar motores. Por ahora, ella me da una propina. Así ayudo a mis papás en la compra de mis libros y pago mis pasajes para ir al instituto. Muy bien, muy bien por el hermano de Carola, ¿no es cierto? Porque él de alguna manera ayuda a sus papás. Muy bien, justamente como lo dijo la mamá de Carola, Los padres trabajan o los adultos trabajan. ¿Para qué? Para poder pagar la luz, el agua y todas las necesidades de la familia. Es decir, para cubrir las necesidades. Y es por ello que a veces, muchas veces, dependiendo de las necesidades o dependiendo de los trabajos que tienen, a veces tienen que trabajar todo el día para poder recibir una mayor remuneración o salario. ¿Y qué es pues el salario? Ah, pues es el sueldo o la retribución que reciben las personas a cambio de su trabajo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ellos quieren vivir cómodamente, quieren tener todo lo que quieren y encima ahorrar, entonces es por ello que tienen dos trabajos, prácticamente cada padre e incluso el hijo ayuda con los pasajes para que ellos no gasten. ¿Sí? Entonces, ese es el intercambio y la retribución. Tú das tu trabajo y ellos te dan dinero para tus necesidades. Ese es el intercambio que se realiza cuando tú eres adulto y tienes que trabajar. ¿Y para qué sirve? Pues el salario sirve para bienes y pagar servicios, además de satisfacer las necesidades de los miembros de familia. ¿Sí? Y si tienes internet, pagar el teléfono, la comida, si tienes hermanitos pequeños, de repente los pañales, la leche, todas esas necesidades se pagan pues con el salario de tu trabajo. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ir a la página 44, en donde vamos a ver los servicios que brindan pues estas profesiones y oficios. ¿No? Hemos visto que todo ello debido a gracias a ello, tú recibes una remuneración o salario que sirve para satisfacer las necesidades. Entonces, ¿qué servicio brinda un abogado, un médico y un arquitecto? Pues ellos brindan los servicios de legales, en el caso del abogado, de salud, en el caso del médico y de planos, o sea, del dibujo de un inmueble, en el caso del arquitecto. ¿Y cómo es el trabajo de los carpinteros, los gasfiteros, los albañiles y los electricistas? Pues los carpinteros son los que hacen todos los muebles que tienes en casa, los gasfiteros son los que arreglan las cañerías, ¿no? Si, todas las fugas de agua o del desagüe, los albañiles son los que hacen pues tu casita y los electricistas son los que hacen la electricidad. Gracias a ellos tienes tu pues luz, ¿no? Por, tienes un enchufe, tienes un interruptor para prender y apagar, eso, todo eso ven los electricistas. Y, ¿qué servicio brinda, por ejemplo, a cambio de una retribución, un enfermero? Pues el servicio de cuidado de personas enfermas, como lo dijo el papá de este Carola, que él seguía todas las instrucciones del médico para cuidar a los pacientes, ¿no es cierto? Ese es el servicio que brinda un enfermero. El panadero, ¿qué hace el panadero? Bueno, pues gracias a él tienes tu pan pues de cada día, en el desayuno, ¿no es cierto? O en el lonchecito. Bien, pues el panadero prepara el pan. El agente de seguridad, pues brinda, su nombre lo dice, brinda seguridad, es decir, cuida no solo a las personas, sino a los inmuebles, es decir, tu casa, ¿no? Un agente de seguridad cuida el inmueble en donde está, porque hay agentes de seguridad en bancos, cuidan el banco. Hay agentes de seguridad en, de repente en el barrio, entonces cuida todas las casitas del barrio, ¿no? De que no entren los amigos de lo ajeno. Un gasfitero. El gasfitero hemos dicho que hace, ah, muy bien, las cañerías, ¿no es cierto? Es el que arregla las cañerías o tubetías. Un taxista. El taxista hace el servicio de movilidad, ¿correcto? Tú tomas un taxi y le pagas al señor por ese servicio. Muy bien, alumnos, eso es todo por en el área de personal social. Nos vemos. Vamos, su tareita es copiar el tema desde el título, ¿ya? Donde dice intercambio y retribución. Solamente eso, lo que es salario y para qué sirve el salario. Y pegar los dibujitos que te envío en tus actividades. Los pintas claramente. Entonces, nos vemos. Cuídense, que Dios los bendiga. Gracias.